No están, bueno, sí están, pero no pueden hablar. Solo pueden encender las cámaras. ¿Me pueden escuchar? Buenas tardes, Inge. ¿Cómo les va? Buenas tardes, Inge. ¿Todo bien? Sí, sí, ¿no? ¿Aló? Ahí sí. Más o menos, sí. ¿Cómo así? ¿Qué les pasó? ¿Qué les hicieron? ¿Tuvieron pruebas? No vale la plataforma. No vale la plataforma, ¿no? ¿Y qué? ¿Tenían que entregar algún trabajo, algún deber, alguna cosa? O sea, todo se empieza a atrasar, Inge, y creo que es peor. Ajá, porque ya todos teníamos fecha y ya queríamos desocuparnos de eso, pero como no vale, se sigue aplazando, aplazando y... Sí, no... Sí, es medio de caos. Va lento, va lento, caóticamente lento. Bueno, pues, tomámoslo con paciencia. A ver, tendrán listo papel y lápiz, ¿no? Para hacer un ejercicio. Uno, vamos a hacer un ejercicio, pero voy a ensayar con ustedes el día de hoy. A ver, si es que les voy explicando cómo hacer el ejercicio, pero utilizando el cajú, a manera de respuestas y preguntas. Entonces, tengan listo papel, lápiz, diagramas, cuadros, tablas de CP, tablas de vapor, cartas y crómer, todo. Ténganlo listo todo. Hasta tanto vamos a poner aquí este asunto. Ojo, aquí. Y al final, yo les digo, hacemos un ejercicio. No es difícil, no es difícil, pero veamos cómo va esta nueva idea de ponerle con el cajú, ¿no? Tema, haciendo ejercicios con cajú. Ensayo con los chicos. Muy bien. Vale. Pondan presente, por favor, en esta plataforma que no vale. Bien. Pondan presentitos, chicos, por favor. Eso. Ay, están poniendo presente. Muy bien. Vamos, cómo estamos por aquí. Y tendrán ya listo el otro dispositivo del cual se va a conectar. Ah, ya van a poner la present. Muy bien. Muy bien, muy bien. Caíra Elian González, ¿estás por ahí? O no te vale la plataforma a ti tampoco. Caíra Elian González. No. Claro, si no pone presente, pues imagínate. Bueno, pues ya estuvo. Están en Dimitri Márquez. Buenas noches, Doc. No se me carga el aula virtual. Estoy ingresando, pero no vale. Qué problema esto. Karen Ariel Ochoa. Buenas tardes. Dije, yo también estoy intentando entrar a la plataforma, pero no me funciona. Voy a entrar desde incógnito a ver si vale. Hugo, Paul, rueda. Aquí, profe, presente. De igual manera no me sirve el aula virtual. Funciona, ¿no? No. Alain Hernán tirado paredes. Eh, Inge, yo también estoy mandando la asistencia, pero no que me carga la... Madre de Dios. Wilmer Alexander Viracocha Naula. Buenas tardes, Doc. Igual, estoy recargando la página y nada. No, pues qué problema esto. Hola. ¿Qué haces? Es que mandaron un comunicado. No sé si escucharon. Que iba a estar en mantenimiento la plataforma, ¿no? Pero era solo hasta las 2 y ya son las 3 y sigue siendo. No funciona, ¿no? ¿Y cómo no funciona a usted, Inge? Porque ni se demora en cargar. O sea... Inge, no sé si a todos, pero si entran por incógnito y en Firefox, sobre todo, ahí entra rapidito. Yo utilizo Safari y no voy con modo incógnito. No sé si les sirve eso. A ver, tomemos lista, ¿ya? Dayana, Abigail, Albuja. ¿Nicolás Francisco Boada? Presente. Vaya Andrés Carvajal. Estoy intentando mandar. Sí, está por ahí, ¿no? Sí. Britannina Omi Córdoba Benavides. Buenas tardes, Inge. No me cargué el aula todavía. Fran Ajafit de la Calle Núñez. Presente, Inge. Carla Caterine Díaz Almeida. Presente, Inge. Jean-Pierre Espinosa Benavides. Presente, Inge. Henry Osvaldo Flores Peña. Presente. Daniel Esteban Flores Rodríguez. Presente. Jesús David Gaiboy Morejón. Anderson Gaviro G. Escobar. Esteban Fernando G. Jiménez. Presente, profe. Mariel Caire Leña Le Pusefanta. María Belén Goyos Muñoz. Presente, profe. Daniel Aguayi Sandoval. Presente, Inge. Diana Carolina Chico Ávila. Erick Santiago Larco Valencia. Presente, Inge. Déjame decir presente. Ángel Brian López Calle. Déjame decir presente. ¿Qué están haciendo? Roberto Javier Minda Arce. Presente. Freddy Santiago Maposita. Nata. Déjame decir presente también al Freddy. Ernesto, Enrique Palacio, Covacango. Evelyn C. Sibel Pico Tenorio. Kelly Madeleine Pico Guadal. Presente. Buenas noches. Disculpe. Creo que hay un problema con la compañera Diana Chico porque está prendido el micrófono, pero no puede hablar. No puede hablar, no, pero a ver, pero quién, Ernesto? ¿Quién me habló? Perdón, soy yo, Cristian Estrella. Le estoy diciendo de un problema con una compañera, Diana Carolina Chico. Chico, ¿no? A ver, espera, espera. Sí, estaba un poco más abajo. Un poco más abajo. ¿Qué apellido es de ella? Chico. No aparece. No me aparece en la lista. Qué locura. No aparece. ¿Seguro es de este curso? Sí, ¿no? Sí, ya pasó por... Pero no puedo decir presente. Ahí está. Ya, muy bien, muy bien. Ya, muy bien. A ver, estamos en... El Enrique Palacio no dijo nada. Evelyn Cecibel, si está presente. Kelly Madeline. Sí, 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 sí. Kelly Madeline. Buenas tardes, Inge, presente. Sí, muy bien, presente ya. Megan Dayana Rojas. Presente, Inge, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Ibrahim Samir Zavala. Alejandra Nicole Sánchez Auquilla. Presente. Presente. Muy bien. Alison Lisset Sarango Hidalgo. Presente, Inge, ahorita ya pude poner mi asistencia. Ya pusiste, ¿no? Sí, pero tiene que actualizarle para que se salga. Stephanie Dirlita y Peponina. Paola Vanessa Tomapanta. Carolina Alexandra Tupisa. Sí, está Inge. Buenas tardes, Inge. Bueno, yo envié, pero no sale, creo. No sale, ¿no? Paola Vanessa, ¿está presente? Sí. Sí. Presente. Milena Lisset Uvidia. Luis Ricardo Vélez. Aquí, Inge. Sí, estoy presente. Presente, Inge. El micrófono. Ah. Inge, Taipei ya mismo se conecta. Tiene problemas de señal, pero sí está. Bien, bien. A ver, ¿dónde está Taipei? Taipei ponida. Ya, muy bien. Y Brian, Luis Brian Yanchatipanca Gilema. Buenas tardes, Inge. Presente. Todo bien. Stephanie Michelle Sumarra Garrequelme. Hola, Inge. Presente. Bien, bien, muy bien. Ahí vamos. Bueno, ya tienen listo, ¿no? O sea, les di tiempo en esto de tomar la lista para que ya tengan listo el papelito, el lápiz, la calculadora, todas las tablas de vapor y toda la energía positiva. ¿Vale? Entonces, vamos a nuestro Cajut. Y esto ya está configurado clásico. Listo. Listo, ¿no? Estamos esperándoles a ustedes. Ya saben lo que deben hacer, ¿no? Listo. 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 Bueno, vamos a hacer un problema, ¿de acuerdo? Un problema, nada más. Solo que está dividido en 11 partes del Cajut. A veces que sí. Listo. Creo que ya estamos todos, ¿no? Vamos, empecemos. Duplicado de ejercicios de básicos 2. Veamos. 3, 2, 1, listos, ¿no? Juntamos agua y vapor para obtener agua más caliente. ¿Qué usarías para los cálculos? Juntamos agua y vapor para obtener agua más caliente. ¿Qué usarías para los cálculos? ¿Qué usarías para los cálculos? Bien. Bien. Vamos a usar tablas de vapor, ¿no es cierto? Agua y vapor, perfecto. Con el balance de energía y el balance de masa, ¿no es cierto? Alguien se olvidó del balance de masa. Acuérdate que esos son los tres pasos fundamentales. Bueno, 11, pero no alguien. 11 personas se olvidaron de que hay que echarle balance de masa también a la vida. Si no, esto no funciona. Estos son cosas simultáneas entre balance de masa y balance de energía. ¿Vale? Bien. Avanzamos. Veamos cómo fue con nuestro trick. Bien, ahí están los puntos. Esto ya, mecánica que ya conocen. Listo. Pregunta 2. ¿Calcula delta H en BTU por libra para vapor? La corriente S. ¿Sí? Que está a 30 PSI y 280 Fahrenheit. Y esto escribes en tu cuadernito, ¿no? La respuesta que saques tú. Calcula delta H unidades BTU por libra para la corriente S, que es el vapor. El vapor está a 30 PSI absolutos y 280 Fahrenheit. Calcula delta H en BTU por libras. Escribirá esto, ¿no? ¿Vapor a 30 PSI y 280 Fahrenheit? Y le pones el valor del tache que te sale. ¡Oh, guau! Aquí sí estamos muy, 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 muy. 17 dieron en el clavo. Como que el tiempo estaba muy, muy, como que el tiempo estaba muy, muy corto, ¿no? Ya. 10 personas. Esto de lanzarle el punto azul, ¿no es cierto? Esto, churros, para un vapor tan poquitos BTUs, no está bien, ¿no? Estaban las respuestas entre estas tres. Y claro, solo el uso de la tabla de aporte daba estos 1.179. Bien. Siguiente. Escribirás la respuesta, ¿no? Entalpía del vapor en BTUs por libras. 1.179. ¿Vale? ¿Verdadero o falso? Ojo a la pregunta. Pensando en el vapor sobrecalentado, ¿es correcto que su delta H sea menor que el delta H del agua líquida? Ah, caramba, esto sí está muy rápido. ¿Vale? 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 Claro. Falso, totalmente, ¿no? Siempre los vapores van a tener mayor energía, siempre. ¿Sí? Por tanto, nunca va a ser menor que la del agua líquida. ¿No es correcto o mal? Entonces, ya desde ahí podrías ir viendo si es que estás correcto. ¿No? Se decía, ah, mira, uh, qué interesante esto. ¿Vale? Bien. Si te acuerdas del enunciado del problema, ¿no? Que decía, juntamos una corriente de vapor con una de agua para obtener agua más caliente. Ya calculamos el delta H del vapor, porque el vapor entra a 30 P6 y ciento y picos de grados Fahrenheit. Bien, vamos a las otras preguntas. Dice, calcula el delta H para agua, y esta es la corriente W, a 60 Fahrenheit. Calcula el delta H, B, T, U por libra para el agua, y le vas a llamar 60, le vas a llamar corriente W, y el agüita está a 60 Fahrenheit. Y el agüita está a 60 Fahrenheit. Bien. Bien, 28,07 BTU por libras, ¿no? Claro, imagínate, este de 1179, no, pues imposible, esta es de entalpía de vapor. Está demasiado alta para una corriente de agua. Y peor si está a 60 Fahrenheit, imagínate eso, no. No, 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 para nada, ¿no? El azul podría causar algo de confusión, y este de aquí, 117, algo, ¿no? Pero bueno, 37 personas van bien por ahí, vale. Perfecto. Siguiente. Ya tenemos la corriente, no es cierto, de entrada. Entra vapor a 30 P6 y tantos Fahrenheit. Por el otro lado entra el agua, 60 a 60 Fahrenheit. Bien, siguiente. Siguiente. Vamos ahí, pique. Calcule el delta H para agua. Este se va a llamar la corriente F. A 150 Fahrenheit. A 150 Fahrenheit. Veamos quién responde el amarillo. O el azul. Veamos cuánto están por ahí. ¡Ping! Ah, mira tú, muy bien. Amarillo y azul no podían ser respuestas, ¿no? No podían ser respuestas entre amarillo y azul porque el azul está muy bajo. Es la de 60 Fahrenheit, si ustedes caen en cuenta la anterior. Y ahora, y claro, el amarillo imposible también, 1179 es la del vapor, ¿no? ¿Ve? Entonces, verás, irán escribiendo los datos, ¿no? Vapor a 30 P6, ¿no es cierto? Se junta con agua a 60 Fahrenheit y sale una corriente a 150 grados Fahrenheit. ¿Vale? ¿Vale? De acuerdo. Siguiente pregunta. Vamos sacando los datos, ¿no? Vamos sacando datos de problema. Siguiente. ¿Cuántas libras por minuto corresponden a 50 galones por minuto? Dato para la corriente F. ¿Cuántas libras por minuto corresponden a 50 galones por minuto? Dato para la corriente F. ¿Cuántas libras por minuto corresponden a 50 galones por minuto? Dato para la corriente F. ¿Cuántas libras por minuto? Dato para la corriente F. ¿Qué pasó? Un rojo, un azul y un verde. Pese a que la respuesta estaba aquí, ¿no? Es una transformación sencilla. Transformar el volumen. Amasado. No se olvidarán de ir sacando ya los datitos, ¿no? Vapor que entra, se mezcla con una corriente de 60. Sale otra corriente a 150 Fahrenheit. Y por ahí salen 409 libras cada minuto. ¿Vale? Ya estamos de la mitad. Y lo único que hemos hecho es sacar datos. Vale. No, pero esto... Cuatro respuestas. Listo. Verdadero y falso. Pilas. ¿Es posible seguir con el ejercicio sin plantear un diagrama de flujo? Aquí veamos. Ojalá tengamos el 100% de aciertos. ¿Es posible seguir con el ejercicio sin plantear un diagrama de flujo? ¿Qué es? Pues, ¿qué pasa? Me interesa. Personas dicen ya, diagrama de flujo no me hace falta. No necesito yo diagramar nada. Yo todo lo llevo mentalmente. No, pues, de ley. Tenemos que plantear un diagrama de flujo. Así que eso les... Les conmino que hagan. Hagan ahí en su papel, en su cuaderno, un cuadradito. Dibújele la entrada, ¿no es cierto?, del vapor. Dibújele la entrada del agua a 60 Fahrenheit. Vea la salida del agua caliente a 150 Fahrenheit. Ponga las entalpías que acaba de calcular en cada una de las corrientes, ¿no? Y déle un nombre al equipo. ¿Qué será? Mezclador. Puede ser eso un buen punto. Claro, de ley, diagrama de flujo. Es más, esta pregunta debería haberles colocado al inicio del ejercicio. Siempre y cuando les haya dado el texto del problema, ¿no? Paso uno. Diagrama de flujo y etiquetar todo lo que tú tienes. Es que eso es fundamental. Fundamental. Bien. Siguiente. Siguiente. Otro verdadero y falso. La corriente S se junta con la corriente W. Para tener la corriente F. ¿Puedes plantear el diagrama de flujo del proceso? Uy, no. Pues aquí dibujarán bonito, ¿no? Que es un 120. Bueno, veamos. Es que todos responden bien. Capaz que ya se para el tiempo. Aquí veamos si es que logran tener el 100%. A ver, veamos. No. Yo tengo algo muy fuerte. ¿Quién falta responder? A ver, ¿cómo es eso? La corriente S se junta con la W para obtener la corriente F. ¿Puedes plantear la grada de fujo del proceso? ¿Por qué hay tres falsos que no puedo? Me hacen acuerdo de un meme que me enseñaba mi hija María José el otro día. Ese que decía, ¡eso, Tilín! ¡Eso, Tilín! ¡Wow, Tilín! ¡A la mierda, Tilín! ¡Ay, Dios santo! Bueno, no pueden plantear. ¡Ay, Tilín, Tilín! ¡Vamos ahí! ¡Ay, se los dio, Ingel! Vamos a ver. Echen ahí cálculos. Es hora de plantear el balance de masa del ejercicio. ¿Listo? Dale, planteate el balance de masa de tu ejercicio. Si ya tienes el diagrama de flujo, ya tienes los datos. Échale el balance de masa. Es viernes también, entendámoslo. ¡Ah! 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 Plantearán bonito, ¿no? Ya sacamos datos y estamos haciendo balance de masa. Este, yo creo que ya, eso ya será 100% de aciertos, ¿no? Por algo están en básicos 2. Ya saben, plantear los balances de masa del básico es uno. ¡Ah! Pues sí, es verdad. También es correcto el balance de masa que está en el color verde. Sí, 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 sí. Aquí es un error de configuración el mío. Sí, sí, sí. Aquí es un error de configuración el mío. ¡Ah! ¡Correcto! Chuta, el amarillo debe ser el TILINF. Bueno, perdón, sí, está bien. Esta respuesta es correcta. Esta respuesta es correcta. La que está en verde es correcta, ¿vale? Ya, listos, ¿no? Datos, balance de masa. ¿Qué es lo que vendría ahora? Por lógica, sin problema. Balance de energía. Listo, entonces, chicos. Ponerse pilas. Sabiendo que datos adicionales, el Q0, W0. Aquí también me jalé la pregunta. Delta cinética es cera, delta de presión es cero. ¿Cómo te queda el balance de energía? Aquí me jalé. Debía ponerles más incógnitas. En fin, bueno. Échenle ahí a balancito de energía. Muchos datos adicionales. Ah, caramba. Ah, caramba. Ya están 50 personas y ya debería pasar el tiempo ahí. No, o sea, bueno, no sé. Ah, 51. Bien. ¿Sí? Y aquí les quiero hacer preguntas. Antes de pasar a la siguiente, a la siguiente ya, a la onceava y a la onceava, ¿no? A ver, ¿por qué el delta de energía cinética es de delta Kp0? ¿Por qué el delta Kp0? ¿Por qué no hay cambio en energía cinética? 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 Cualquier persona que me responda. Porque la velocidad debe ser igual en los tres. ¿Cómo sabes? Es una muy buena respuesta ¿Pero cómo lo sabes? ¿Cómo estarías seguro de eso? Porque no nos está diciendo que hay algún diámetro en la tubería diferente Correcto, muy bien Las dos respuestas son perfectas Como no te da diámetros de tubería Si no te dice que entra, ya está ¿Por qué la potencial es cero? El cambio de la potencial es cero ¿Por qué no me está especificando que hay un cambio significativo de altura que afecta el proceso? Excelente respuesta, gracias Paulina Vigail ¿Por qué el trabajo es cero? Aquí faltaba una letrita en el trabajo ¿Por qué el cero un líquido y si tratamos como... O sea, si hubiera trabajo en el líquido se reinventaría las tuberías? Ya, bueno, también recuerda que como estamos haciendo balance y es un sistema abierto Por eso calculamos los delta H Y este trabajo es el WS El shaft work Y no hay un dispositivo que mueva los fluidos dentro del sistema ¿Vale? Y el Q es igual a cero Pues solo este es el dato adicional del problema Que el Q es igual a cero Si Q es igual a cero significa que es adiabático esto, ¿no? ¿Cómo tendrías un equipo adiabático? O sea, ¿qué es lo que tú deberías tener ya en la realidad? Imagínate que estás ahí en la realidad ¿Cómo logras que un equipo sea adiabático? Cualquier persona que me responda ¿Que el equipo esté aislado o que la temperatura de adentro es igual a la temperatura de adentro? Ya, correcto Básicamente en esto es aislante, ¿no es cierto? O sea, de que esté aislado el equipo O sea, que no haya transferencia de ese calor desde el equipo hacia afuera Sí, porque de que las temperaturas sean las mismas, no Porque se está mezclando vapor, más agua y sale a 150 Fahrenheit Entonces no, básicamente que esté aislado ¿De acuerdo? Entonces ya te digo, viendo esto, solo el Q era el dato del ejercicio Yo debía dejarles que ustedes deduzcan el cambio de la cinética, de la potencial y del trabajo, ¿no? Pero bueno, esto, pero veo por las respuestas que me están dando que lo tienen absolutamente claro Listo Están los datos, está el balance de energía, está el balance de masa Pues ya lo que tenemos es que resolver, ¿no? Ya tenemos que resolver y de eso van las siguientes dos preguntas La primera Tenemos ahora dos ecuaciones con dos incógnitas ¿Puedes plantear las dos ecuaciones con dos incógnitas? ¿Cuáles son las correctas? Gracias por ver el caso Gracias. 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 Es que hay que resolver, ¿no? Échale ahí. Échale ahí resolución del sistema, por favor. Me vas a decir cuándo te sale W y cuándo te sale S. Ya con eso se terminó. Ah, no me gusta esto de que vaya apareciendo la imagen poco a poco. Pero resolverás tú el sistema, ¿no? Yo entiendo que tienes una super calculadora bien chévere y puedes, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. ¿Quién falta? 51. Joder, ¿faltaría yo o no creo? Ya están todos, ¿no? Me parece. ¿O tenemos algún visitante externo? Que no se acaba el tiempo. ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Cindy Linojosa, muy bien felicitaciones, Paul Rueda excelente, muy bien y el ganador del día de hoy, o la ganadora es Diana Espinosa, muy bien Carolina Eric, finalistas, muy bien excelente 65% no está mal, ¿no? Me gusta el informe completo no, pues yo quiero ver el informe con todos los chicos bien, ¿qué opinan de esto? como les contaba el día de ayer dije, vamos a probar una nueva forma de hacer ejercicios ¿de acuerdo? muy chévere, me parece muy interactivo chévere si les gustó es eso es que ir anotando y resolviendo es como que a uno le pone la adrenalina al mío entonces sí vale listo, muy bien no se está cargando el informe bueno, no pasa nada 17 septiembre bueno, listo bien, entonces chicos les voy a mandar dos ejercicios más es decir, no con el Cajut sino para que ustedes los este es el ejercicio 23 de los de los que tenía yo planteados o sea, lo que dije oye, pues que intentemos una nueva una nueva forma sí y les voy a mandar dos ejercicios o tres sí tres sí sí porque hemos dicho hasta acá hasta el 20 que es este de aquí ¿no es cierto? este de acá entonces listos para hacerle una una captura de pantalla por favor al ejercicio sí vale y les leo para los que para los que estén ahí sin con mucho drama en inglés yo también a veces me se va oxidando esto ¿no? ya y esto me lo van a entregar el día lunes a primera hora sí tres ejercicios uno para el viernes uno para el sábado y otro para el domingo ¿vale? dice en a paper mill to steam chest no sé qué es paper mill paper mill ¿qué es un paper mill? puede ser una una fábrica de si alguien si alguien me va buscando en el traductor de google que es paper mill les agradecería dos canastas dos recipientes están operando en paralelo ¿no? el recipiente uno y el recipiente dos cada uno tiene una capacidad volumétrica de mil pies cúbicos y cada uno contiene 18 mil libras de vapor y agua líquida el primero de estos recipientes registra una presión de 200 PCI absolutos but owning to an error pero teniendo un error owing puf este día estoy hoy sí estoy mal but owning to an error owing venme buscando que es owing por favor este está conectado a un segundo cuando la presión es rebajada movida hasta la presión cambia a 75 PCI ¿cuál será la presión en el sistema cuando está alcanzado el equilibrio y asuma que no existe intercambio de calor con los alrededores y que no y que no hay salida de agua hacia los alrededores ¿de acuerdo? dos recipientes están juntos ¿no es cierto? el recipiente 1 y el recipiente 2 cada uno contiene 18 mil libras y agua dentro ¿no es cierto? imagínate la primera registra una presión de 200 PCI pero por un error este es conectado al segundo cuando la presión disminuye cambia hasta 75 PCI ¿cuál será la presión en el sistema después de que el equilibrio se alcanzó? y asuma que no hay intercambio de calor con los alrededores y que no hay agua que sale hacia los alrededores listo esto es para hoy día y amigos terminamos esto acaban el viernes con esto ¿no? el 22 es para el mañana sábado el 22 dicen un túnel de shock o un túnel de shock ¿qué será un túnel de shock? bueno un túnel de shock utiliza hidrógeno como el gas de conducción o sea tiene hidrógeno dentro ¿no? el hidrógeno a una alta presión está restringido está retenido por una membrana metálica cuando la membrana se rompe el hidrógeno burst el hidrógeno migra se mueve hacia la sección evacuada y el investigador puede estudiar la intensidad de las ondas ¿no es cierto? de las ondas de shock dados los datos de la figura esquemática del túnel que está abajo ¿no es cierto? calcule o establezca la presión final la temperatura final y la presión del gas del proceso el proceso ocurre rápido antes por tanto no tienes una transferencia de calor apreciable entre el gas y las paredes de la cámara ¿sí? y ahí tienes ¿no? un túnel de choque usa hidrógeno como gas el hidrógeno a alta presión está pues contenido dentro de una malla metálica cuando la membrana se rompe el hidrógeno pues sale y se migra hacia la sesión que está evacuada y ustedes como investigadores pueden estudiar la intensidad de las ondas de choque dados los datos que están en la figura del túnel calcula establezca la temperatura y la presión final del gas el proceso ocurre tan rápido que no tienes una transferencia de calor apreciable entre el gas y las paredes de la cámara este ejercicio para el sábado el anterior de las dos para hoy día viernes este el 22 para el sábado este ya hicimos hoy día con ustedes jugando al cajuz con la adrenalina a tope ¿no es cierto? y para el día domingo este ejercicio número 24 dice en una planta de tratamiento químicos peligrosos son oxidados para tener químicos con menos toxicidad burbujeando aire a través de la solución de basura el proceso es conocido como aireación la velocidad de aireación está gobernada por la demanda química de oxígeno en una planta piloto el aire el soplador de aire suministra 172 gramos por mol de aire al minuto hacia el aereador ¿sí? el soplador utiliza 1.2 kilovatios de blower ya el flujo de gas de entrada tiene un ratio tiene un flujo el flujo la velocidad de la velocidad de entrada del gas es de 3.32 metros cúbicos por minuto a una temperatura de 307 kelvin y una presión P1 calcule la temperatura final del gas asumiendo que el proceso es adiabático y que el soplador es 100% eficiente ¿sí? este para el domingo ¿no? dice en una planta de tratamiento de agua los químicos peligrosos son oxidados a químicos menos peligrosos utilizando burbujas de aire a través de la solución el proceso es conocido como aireación la velocidad de aireación es gobernada por la demanda química de oxígeno en una planta piloto el soplador de aire suministra 172 gramos mol de aire por minuto hacia el aireador este soplador utiliza 1.2 kilovatios la velocidad del gas que entra es 3.32 metros cúbicos por minuto a una temperatura de 307 Kelvin y una presión P1 calcule la temperatura final del gas asumiendo que el proceso es adiabático y que el soplador tiene 100% de eficacia deficiente ¿vale? esto ya hacemos otra semana ya entonces les envío estos tres ejercicios por favor yo les digo sacaránle capturita de pantalla se los pongo otra vez para que los tengan ahí este es para el día de hoy viernes ¿de acuerdo? este el 22 del hidrógeno en las ondas de choque es para el día sábado y este de aquí es para el día domingo no, no el 23 ya hicimos jugando al cajú el 24 pues pues este es para el domingo ¿no? para que lo haga bien y esto me sube por favor a la aulita virtual sí vamos a la aulita virtual ¿dónde está? aquí la aulita virtual es tan linda ella ¿no es cierto? porque está sin funcionar muy bien de verdad balances de energía oh, pero ¿por qué se puede esto? no he activado la unidad 2 vale pues aquí uy, qué locura sé que les había activado hace rato la unidad 2 vale no pasa res ¿qué hice? no sé qué hice ya estamos ¿no chicos? aquí está activar la edición uy, pues yo pensé que le había activado uy, pues qué locura bueno, mejor 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 mostrar el tema ya actividades no, pues esto no vas a hacer tú ejercicios este no, trabajo grupal para tres ejercicios naranjas lección 2 esta lección ya les tomé no les he tomado esta lección ¿no? ¿quieren dar esta lección o prefieren ya lanzarse de una sola al examen o al examen trimestral? ¿aló? al examen ya hay ya hay ya hay de Juan de Juan Pintu lo hay el examen listo entonces estos tres ejercicios ¿dónde está? blu 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 cuestionario no actividades ¿dónde está? aquí tareíta eso ¿qué pasó? ¿qué le hicieron? la perfección no era tanto es una señal ¿cómo? no pues esto qué vergüenza yo que decía qué lindo qué se siente ingenua mentira no horrible horrible según lo que nos han dicho es que tengamos paciencia que tengamos paciencia que no nos desprecemos que nosotros como profesores debemos transmitir esa tranquilidad a ustedes los estudiantes ¿no es cierto? entonces vean muchachos por favor paciencia tengan paciencia si es que se cuelga paciencia no sé si es que han visto ustedes Kung Fu Panda ¿sí? entonces verás te voy a poner aquí si es que han visto ¿no? Kung Fu Panda Kung Fu Panda Paz Interior ¿de acuerdo? y hay una parte en donde el maestro habla ¿no es cierto? con su pupilo aquí está este clip así nos van después de este video en YouTube le ponemos para que esto es del aula virtual ¿no? el día que te escogieron como guerrero dragón el peor día de mi vida por mucho nada se le compara fue el peor y el más penoso el momento más horrible y lúbido que yo haya sufrido pero cuando entendí que el problema no estaba en ti sino en mí encontré la paz interior y aprendí a dominar el flujo del universo ¿eso es todo? ¿necesito paz interior? mi interior ya está súper súper pacífico ahora solo necesito echar a andar esta cosa paz interior a tu lado entonces cuando ustedes comprendan que el problema no está en el aula virtual sino en nosotros mismos ¿verdad? como profesores y estudiantes alcanzarán la paz interior entonces es que las autoridades en algún instante preguntan dicen oigan han recibido de sus profesores pues mensajes de tranquilidad y de paz ¿no es cierto? frente al aula virtual dicen por supuesto señor decano incluso está grabado ahí en la en la en la en la transmisión de YouTube que el profesor nos dio paz interior porque estaba incluso él organizando una 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 tareita ¿no es cierto? tres ejercicios simples y pum se le cuelga el aula virtual ¿de acuerdo? entonces paz interior listo carga aquí el pdf con los tres ejercicios que hiciste desde el viernes 17 al domingo 19 en septiembre de 2021 ¿no? ya muy bien tres ejercicios simples y una carita contenta para decir mira qué gracioso es mi profe archivos disponibilidad no les va a poner el 19 ¿será que les pongo? permitir entregas desde capaz que hay gente afanosa ¿no es cierto? les va a permitir entregas desde hoy día a las 20 horas capaz que hay gente no pues yo si profe me gusta tanto su materia ¿qué voy a hacer? pero la fecha de entrega les pondré el 19 19 pongámosles el 20 por si acaso ¿no? el aula se cuelga 20 a las 11 de la noche a las 11 con 23 ah excelente fecha no a ver espera la fecha de entrega que es el 19 pero la fecha límite ¿no es cierto? y tú que se cuelgue el aula y generalmente era nuestra paz interior sí que sí paz interior paz interior no sé ahí estoy poniendo pues fecha límite 23 el 20 a la medianoche se están viendo ¿no? yo que soy tan transparente y comparto todo paz interior ¿no? recordarme calificar no, no quiero que me recuerdes calificar jamás siempre la descripción texto en línea si es que alguien quiere subir límite de palabras no máximo archivos subidos uno un archivito un PDF y ya está 500K suficiente tampoco me permite más muy bien archivos aceptados yo soy bien escrito y solo les pongo PDF estos documentos expandir PDF ya está si no subes PDF mal ya PDF esto ya muy bien ah se quiere que los alumnos claro sencillo que ustedes no intentos adicionales jamás configuración de entrega por grupo no aviso no notificar no ya no calificación sobre 20 ¿verdad? ya les cargo la rúbrica no así 20 calificación simple y directa no rúbrica ustedes saben que todo se califica por rúbrica y esto va a los trabajos individuales calificados calificaciones para aprobar 14 envíos anónimos no ocultar identidad no usar flow mostrar sí grupos visibles sí y ustedes cuando reciba la terminación guardar y regresar al curso Inge 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 antes de que guardes no está muy o sea no sé si pueda subir el archivo porque a veces no acepta creo que está muy bien no sé si puede dejarnos subir el link también por favor sí sí el link ya ya se lo sé paz paz interior Inge paz interior paz interior tenemos que dar nosotros profesores ¿no es cierto? debo comprender que el problema está en mí y no en la maldita o la virtual confíen que les va a sumar eso para que suban su rebajo el domingo o en la noche ¿vale? y se acercan exámenes madre del amor hermosa bueno veamos ¿qué sucede? esto tenemos que recordarlo y yo me alegro de que se estén grabando todas las clases y que como están en el YouTube después de unos cuantos años nos verán y dirán tilín ¿qué es el tilín? bueno ya está creo que por hoy ha sido más que suficiente este PAE esta clase de básicos no sé si tengan alguna duda algún comentario no sé si quieran compartir el meme de la semana como siempre les digo no es cierto cuando estamos en el PAE con la Daya se les dice a ver compartan el meme que más les gustó esta semana yo te digo a mí me hizo la tarde y me lo enseñó la Majo mi hija de 16 hace ¿qué? dos días dice mira papá esto aquí está el tilín y ya está no sé si alguien quiera compartir un meme o un video gracioso nada si no pues ya nos fuimos nos fuimos chicos les deseo un feliz fin de semana que les vaya súper bien y nos vemos el día martes última semana de clase ¿no? última semana de clase adiós buena noche buena noche de semana que les vaya bonito chao chao que luego profe gracias 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 gracias